A ver si sois capaces todos y cada uno de definir cómo ha sido la experiencia en dos o tres palabras. A mí, como dos palabras, ¡Dios mío! Y aún lo pienso ahora, lo que hemos hecho es una locura. Para mí ha sido fantástico esto. La palabra que me surge a mí es unión. Por lo tanto, nos estamos proponiendo. Y al mismo tiempo, estamos proponiendo al mundo gastrómico un nuevo modelo. Nunca sabes qué va a pasar a la siguiente cucharada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!